El llegar a participar en un mundial, realmente como que en mi sentir no fue una experiencia muy... así que te puedo decir que fue una maravilla, porque el estar concentrado, estar entrenando, estar en la disputa por un puesto a 15 días del inicio del mundial, pues siempre la atención está orientada hacia lo que es el trabajo. Escuchar el himno es como ponerse la bandera de los niños héroes cuando íbamos a la escuela, como que jugárselo todo por la patria. Ya una vez iniciada la competencia en el primer partido con Túnez, el segundo partido con Alemania y el tercero con Polonia, pues el ánimo en la selección estaba un poco desgastado por la primer derrota dolorosa contra Túnez, que fue donde vino a menos la motivación. No teníamos conocimiento del seleccionado tunecino, que había un 60-70% jugando en Alemania, Francia e Inglaterra, y como en un mundial anterior juvenil, que fue el primer mundial que se hizo como prueba, México había goleado a Túnez 6-0, me había tocado participar en ese mundial, habíamos sido subcampeones mundiales juveniles, pues creíamos que era un resultado ya ganable. El nivel de selección que teníamos nosotros era bueno, creo, era de muy buen nivel, de muy buena calidad, de muy buena capacidad, pero desgraciadamente no llegamos en nuestro mejor momento futbolístico. Ha sido poco tiempo de integración, y en la etapa que se está atravesando, pues para muchos de nosotros nos puede generar dudas, cierta intranquilidad de qué va a pasar con la selección, pero sacando la experiencia de otros seleccionadores como La Puente, Vasco Aguirre, La Volpe mismo, creo que tuvieron un muy buen margen de tiempo de integración con la selección y de ahí los resultados que se obtuvieron.